... César Menotti ya a punto de entrenar en este marzo de carnaval el día difícil para entrenar fundamentalmente porque los jugadores volvieron de disputar la cuarta fecha del Metropolitano respecto a Bazar que se acaba ahí, ¿está lesionado? Sí, bueno Bazar viene con un problemita de rodilla que fue en una oportunidad un problema serio pero que ya está bastante superado indudablemente que lo del domingo hace de que necesite tiempo de recuperación esto indica de que no tiene posibilidades de hacer la gira con la selección nacional Muy bien La palabra no son las mías sino la del médico de la selección ¿Con quién reemplazaría a Julio Azar? Bueno, ya entrando a Riles problemas ahí no tenemos porque tengo gente en el mediocampo que lo puede hacer si más o menos en esa zona estamos cubiertos ¿Queda algún jugador de River Plate para convocar? ¿O ese caso está definitivamente cerrado? Mire, yo le voy a explicar con claridad lo de River porque yo estaba esperando algunas comunicaciones quería dar un informe preciso por eso repito que a veces la prensa algunos periodistas se adelantan a hacer conjecturas de cosas que no conocen tratando de tener primicia o de querer adivinar y no por malintencionado yo lo respeto porque es su trabajo y todo el mundo quiere tener la noticia lo antes posible de River fue muy sencillo y lo voy a explicar así le conocen realmente cómo sucedió yo estuve en una reunión con los cinco jugadores de River del día sábado a mediodía perdón, con cuatro jugadores para charlar de la posibilidad de los jugadores de River y para dejar establecido un montón de cosas por algunas versiones que daban algunos periodistas que decían que Menotti había sugerido su renuncia que Menotti le había permitido renunciar si Menotti con ellos fue muy claro muy preciso ellos fueron muy claros con Menotti no quedó ningún problema yo lo dije en comité ejecutivo de AFA cuando terminamos la reunión pero las cosas habían tomado ya un cariz de que había que frenarla a tiempo para saber realmente si era una opinión de los jugadores o alguien que sigue perturbando la selección nacional jugadores de ninguna manera dijeron según ellos que yo le había sugerido la renuncia y al tener solucionado sus contratos con la institución le pregunté cuál era su actitud ante la selección nacional de los jugadores nombrados a excepción de Filiol que no aceptó los planes de trabajo del director técnico en este caso charlamos él pretendía una cosa que Menotti no podía hacer entonces quedó separado el plante de la selección nacional no es ni por esta ni por la otra quedó separado la selección no es ni por esta ni por la otra no es ni por esta ni por la otra cuando les Sporte llegaba la selección general y el problema se trataba el EL dentro de la selección decente la Hiç